Van a volver a cobrar los 4 mil pesos aproximadamente y vamos a volver a virtual, sin utilizar instalaciones. Entonces, muchos servicios se están ahorrando, no están gastando y todos estamos así. Muchos estudiantes están derrachados. Ayer al menos con 30 estudiantes tuvimos comunicación. Entonces, sí, cierto, debería ser general el descuento. Un descuento general y reducción de costos para todos los estudiantes de la guacha. ¿Cuál es tu nombre? Saúl Quintana. ¿De cuánto buscarían la reducción? No es como tal una reducción específica, pero deberían de ser empáticos y más conscientes y transparentes. Hay opacidad actualmente en el manejo de los recursos. Deberían decir, oigan, sabemos que tenemos dos años sin utilizar las instalaciones. Ahí les va un descuento general. Mil, dos mil pesos. Porque realmente una gran parte de la inscripción se van a instalaciones. Eso en realidad les comentaba, tan solo de electricidad se gastaban como 80 millones de pesos mensuales en todo el estado de la guacha. Dices, ahorita no hay instalaciones. ¿Cuánto dinero no se están ahorrando y cuánto dinero no sabemos en qué lo están gastando? Sin tomar en cuenta que la Universidad Autónoma de Chihuahua es de las más caras del país. Va a pesar. Y que no es de las mejores académicamente hablando. ¿Qué porcentaje de descuento es el que buscan ustedes? No lo buscamos en específico, pero imaginemos un descuento empático 30, 40%. Porque es mucho dinero lo que están ahorrando. Y recordar que no solo de ahí agarran dinero. Tienen fondos, tienen fin de comisos, tienen federales, estatales. Muchos recursos de todos lados. Ah, caray, ¿cómo? Si ni las instalaciones se usan. ¿De cuántas facultades están representadas? Odontología, Ingeniería y Ciencias Políticas. Y hay apoyo de otras facultades. Todos los con los que hablamos de varias facultades. Medicina también dicen, oye, sí, cierto. Ahora, un mensaje para los consejeros universitarios y técnicos también. Para los directores de la guacha. No, no han dicho nada, no comentan nada. Bien agachados, o sea, como si no pasara nada. Están así en la palma de rectoría. Permanecerán aquí y buscarán una audiencia con rectoría. No, fíjese que ni es necesario, buscó una audiencia. No es necesario porque ya fijaron los costos. Son 4 mil pesos lo que se va a cobrar ahorita. Y luego se hizo una beca extraordinaria por COVID. Son 22 mil estudiantes de la guacha. La minoría son los que van a aplicarles el descuentito ese del COVID. Bueno, sí le van a aplicar el descuento total, pero son pocos. Realmente, y ahora, ¿no han dicho cuántos estudiantes les van a dar esa beca COVID? Ayer se estuvo insistiendo con comunicación social que nos diera el dato. Oye, ¿cuántos estudiantes fueron aceptados? Que ya con varios alumnos y compañeros ya les negaron la beca extraordinaria COVID. Es decir, son muy pocos los que van a ser aceptados con esa beca total. Entonces, por eso estamos aquí, haciendo esa llamada. Esa es la idea.